Y vamos a saludar a Kike Feldman, a Enrique Feldman, que está en compañía de un protagonista del fútbol argentino del que se habló mucho y al que no se lo escuchó. Y creo que siempre es oportuno dejar que la gente pueda expresarse, siempre, siempre, y conocer sus versiones, sus sentimientos, sus pensamientos, y no quedarse con lo que digan de. Mejor escuchar a las personas hablar. Así que te quiero felicitar, Kike, por el protagonista que aparece en pantalla al lado tuyo, que sin duda va a tener aquí el espacio, como todos los protagonistas tienen, para decir todo lo que quiera. ¿Cómo te va? Placer de saludarte a vos, a los compañeros en el piso, a todos los televidentes de Tays Sports. Aquí estamos en el Café Martínez de Avenida San Martín 2785, en la zona de Caseros. Aquí estamos, con este protagonista que hacía rato cuando teníamos ganas de charlar con él. Hoy era el momento oportuno. Y bueno, aquí estamos, para saludar a Ezequiel Cirigliano, que tiene la deferencia de atendernos aquí en la tarde de Tays Sports. Ezequiel, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, Kike. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, como decía Gastón, tenemos muchas ganas de hablar con vos, de conocer tus pensamientos, tus sensaciones, tus reflexiones. Ya nos vamos a meter en lo que pasó, pero me gustaría preguntarte por lo que estás viviendo hoy en el día a día. Bueno, ¿entrenando con el señor o jugando con el señor? De hecho, ahora un ratito ya vas para la cancha de River. Sí, me invitó el Chori Domínguez el fin de semana pasado, el lunes pasado. Y la verdad que muy contento. Fui, la pasé muy bien, me trataron muy bien. Y hoy vuelvo a ir. Bueno, ¿volviste a vivir yendo al señor? Sí, la verdad que como te estaba diciendo, una alegría enorme porque hacía tiempo que no compartía con excompañeros una cancha y bueno, eso revive muchas sensaciones lindas que me dejó el club y bueno, el fútbol. En el señor está el Burrito Ortega, Cristian Tula, Matías Abelairas, el Chori Domínguez y ahora te incorporás, te incorporás vos. Sí, 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 hoy vamos a estar de vuelta ahí jugando. Bueno, tenías muchas ganas, te costó darte cuenta que era importante, para vos, volver a jugar al fútbol. La verdad que no me había dado cuenta de que tenía ganas, me doy cuenta por lo bien que la pasé y porque, bueno, me trataron muy bien, me hicieron sentir muy bien y eso a uno lo hace sentir bien. Fuera del señor, ¿cómo transcurre tu vida? Me contabas hace un ratito que entrenás todos los días, yendo al gimnasio. Sí, sí, últimamente estaba yendo al gimnasio, iba a hacer un poco de crofi, natación, con diferentes entrenamientos para ir sintiéndome un poco mejor. Y la última, ya Gastón y los chicos te preguntan en el piso. También me contabas hace un ratito que recibiste una oferta interesante, pero para volver a jugar al fútbol profesional. ¿Te llamó el oro Fabiani para jugar en riestra? Sí, sí, estoy hablando con Cristian, con Diego también Figueroa, que está en el club. Así que, nada, muy contento también por esa posibilidad que se volvió a abrir para volver al fútbol. ¿Vas a evaluarla, la posibilidad de volver a jugar, en este caso en riestra? Sí, 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 totalmente. Gastón, compañeros, pueden saludar a Ezequiel Cirilaro. Qué buena noticia, Ezequiel, qué buena noticia. Gracias por atendernos. Me imagino que más de una charla habrás llevado con Quique, que es insistente, para poder tenerte en pantalla. Hemos hablado de vos, hemos escuchado de vos, hemos hablado con mucha gente que te quiere al aire y fuera del aire. Yo no sé si lo diría al aire, seguramente que sí. El Lobo Ledesma me dijo, es el mejor 5 con el que compartí plantel. Y él jugaba de 5, bastante bien también, ¿no? ¿Cómo es ver todo esto de afuera cuando vos, sin duda, debés sentir que tranquilamente podrías ser uno de ellos? ¿Cómo es? Ver el fútbol de afuera, ahora reinsertándote en el senior y siendo invitado para jugar en Riestra, hoy ves el fútbol como un televidente, pero nosotros, que somos comunicadores, vemos los partidos y nos damos cuenta que juegan muchísimo mejor que nosotros y que jamás en la vida nosotros podríamos jugar a lo que juegan ellos. Sin embargo, vos lo podés ver como un par y decir, pará, yo tengo edad y calidad y condiciones para estar haciendo eso mismo todavía. ¿Cómo te llevas con eso por estos días? La verdad que trato de tomarlo con calma. Y voy realmente hoy a divertirme, a compartir un buen momento con el compañero, a revivir lindos momentos que pasé tanto dentro como fuera de la cancha con ellos. Y después, en cuanto a lo profesional, la verdad que verlo, obviamente que uno ve la primera de River, la primera del fútbol argentino le generan sensaciones y ganas de estar. Así que lo tomo tranquilo y si en algún momento surge la posibilidad de volver, ya lo analizaré y me trataré de poner bien para poder estar si es que se da. A ver, suponete que llegás a un acuerdo con Riestra. ¿Cuánto tiempo te llevaría estar a tono para poder jugar al ritmo que se juega en una primera nacional en la Argentina? Sinceramente no sabría decirte. Si bien, como te comentaba antes, como charlaba con Quique, que me estoy entrenando en diferentes entrenamientos, entiendo que el fútbol llevo un entrenamiento específico y creo que eso dependería de cada técnico, de cada profesor que esté en el club indicado. Y claro, bueno, justamente a Fabiani, ayer dejó de ser el técnico de Riestra, pero puede que Riestra quiera contar con vos, que él lo haya propuesto y que le haya dado el visto bueno a la gente que maneja el club. Y si no fuera ahí, no va a faltar el interesado en tener un volante central como vos. ¿Qué es lo que...? A ver, también hablamos con Almeida y hablamos al aire con Matías, en privado y al aire. ¿Exagero si digo que es el hombre del fútbol que más se puso a tu disposición, más veces, y que más hizo por vos? La verdad que sí, pasaron muchos años ya desde que, bueno, tuve la posibilidad de que Matías me brinde todo lo que me brindó en River. Pero sí, en cuanto a lo futbolístico, te podría decir que sí. Y a ver, yo lo que tengo, la verdad, Ezequiel, cuando aparecen talentos como vos y te vemos menos de lo que nos gustaría jugando al fútbol, no le reprochamos a los protagonistas, reprochamos al contexto en general, privarnos de buenos jugadores. Y seguramente vos muchas veces te habrás sentido contenido, otras veces te habrás sentido que nadie podía ayudarte como vos querías. ¿Cuánto hubo en todo este tiempo en el que seguramente habrás recibido algún tipo de asistencia y ayuda de decir, pará, no estoy solo en esto, mirá toda la gente que quiere que me vaya bien, mirá toda la gente que tengo que me quiere bien y que me desea el bien? ¿Cómo son estos días en los que seguramente fuiste pensando de manera diferente de como por ahí pensabas hace un año, un año y medio? No entendí la pregunta, perdóname. No, es que hace un año y medio, un año... La gente que te acompañó. Claro, hace un año, un año y medio, las noticias que llegaban de vos era de una persona que costaba que se dejara ayudar. Y sin embargo, yo creo que lo más importante es que haya gente que a uno la quiera ayudar. Digamos, yo solo no puedo en la vida, yo, Gastón, solo en la vida no puedo. Yo tengo que entender que hay gente que me quiere ayudar y yo me tengo que dejar ayudar. Y yo creo que así somos todos los seres humanos, nadie puede solo. Lo que pasa es que a veces nos creemos que si nos dejamos ayudar estamos molestando o que en realidad nadie nos quiere ayudar, vaya uno a saber por qué. Yo lo que noté hace un año, más o menos, que no estabas como te veo ahora. Yo ahora te veo y me pongo contento, sé que te soy sincero. Yo ahora veo a una persona que tiene ganas de jugar, que no está solo en la vida, que seguramente hay gente alrededor que le está haciendo bien. No te imagino peleándola solo en este momento, o me equivoco. No, no, si bien tuve momentos donde por decisión propia me quería quedar solo, quería encontrarme un poco yo mismo de todo lo que estaba pasando, estaba viviendo. Pero no, hoy me encuentro cercano a mí, o familia, donde como antes me vuelvo a sentir bien, cómodo, tranquilo. Y aparte, bueno, este acercamiento de parte de River, de River Senior, que me dieron otra posibilidad para estar ahí, y eso a uno lo hace sentir bien. La verdad que estoy tranquilo, estoy bien y no mucho más. ¿Y sabes qué pudo haber sido, Ezequiel, lo que te faltó en algún momento? ¿Qué fue lo que te faltó para tratar de encontrarte, para estar solo, para no ser el chico que conocimos cuando debutó en River? No es fácil llegar a una primera, no es fácil bancarse la presión de un club grande. No son fáciles un montón de cosas. O sea, sabemos algo de tu historia y vos podés contar hasta ahí, porque hasta donde vos quieras, no queremos presionarte ni mucho menos con las preguntas. Pero, ¿qué fue lo que te faltó en algún momento, si es que lo tenés claro? No, la verdad que no sabría decirte. Entiendo de que traté de dar lo mejor, el máximo, en donde me tocó, y es como trato de seguir haciéndolo. La verdad que después, si me faltó o no, pienso que ya es más decisión de, no sé si en ese momento de un cuerpo técnico o de la persona que... No, 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 en ese sentido, no, no. Nosotros hace... ¿Qué fue? Cuando, digamos, tuviste el último percance el año pasado, hablamos acá con el Keco Villalba. El Keco era, ¿no? Sí. Que fue compañero tuyo y que te quiere, no es que te quería, te quiere. Y él dice que... Él sintió en un momento, cuando parecía que entendía todo y que tenía todo totalmente asumido de su carrera, hubo un día que dijo, para, yo necesito que a mi cabeza alguien le ayude. Porque, digamos, me puedo considerar una persona exitosa, porque hago lo que me gusta, porque hay muchos que en el camino se quedaron y yo pude seguir y llegar. Y así todo, hay momentos en los que siento que, nadie me comprende. Y, digamos, dice un poquito como que ver lo que le podía pasar a otras personas que él quería, es lo que le disparó aceptar este tipo de ayuda psicológica. Recién hablábamos con Boca, el plantel de Boca y demás, y está totalmente instalado en el fútbol. ¿Qué es lo que hace que al futbolista le cueste, no sé, si golpes, si años o qué, entender que no alcanza con un entrenador, un preparador físico y la familia o la pareja de turno que necesita algo más de ayuda como para poder asentarse, afirmarse y no tener ningún tipo de contratiempo? Anímico, sobre todo. No, te soy sincero, no sabría decirte. Si bien hace bastante tiempo que no estoy dentro de un plantel y no me encuentro en esa realidad que hoy viven quizás distintos compañeros, en su momento trataba de hacer mucho énfasis en lo que era el entrenamiento y quizás, como decís vos, no es solo lo único que hay que hacer o lo que hay que tener. Pero hoy realmente no sabría decirte. ¿Y vos esperabas más de aquellos que toman decisiones? ¿Esperabas más de algún entrenador, de algunos clubes? ¿En algún momento esperaste más, que te den más posibilidades, verte más adentro, que estabas para más, que una carrera que si se quiere, en un momento se quedó, en un momento dejamos de saber de vos? No, te soy sincero, si bien uno, obviamente, que quiere estar, espera que el nombre de él sea elegido para estar dentro quizás de un once o de los diecisiete, diecinueve que hoy en día están. También uno entiende y trata de tener, por lo menos yo, trato de tener la autocrítica de que no pude volver a tener el nivel que tenía o que uno espera verse, como en su momento, no sé, en distintos clubes, donde tenía la continuidad y se encontraba que estaba bien futbolísticamente. Pensá esto, vos con dieciocho años, Ezequiel, tenías de suplentes en River, a Ledesma, a Poncio y a Nicolás Domingo. Nicolás Domingo, año más tarde, campeón independiente y muy querido. El Lobo Ledesma, ni qué hablar. Poncio, bueno, y vos eras con dieciocho años titular de todos ellos. Leo terminaba jugando de cuatro, el Lobo y Nico entraban cuando podían. O sea que, tiene razón el Lobo, digamos, condiciones te sobran. La verdad que, bueno, te agradezco y le agradezco también a él. Sí, si bien uno entiende que fue parte de uno de los mejores clubes del país, obviamente que, como decíamos antes, mantenerse los más difíciles, quizás eso fue lo que más me costó. Ezequiel, y por estos días, estas horas, estos meses, ¿sos de, en algún momento, reprocharte a actitudes del pasado o estás muy enfocado en encontrar la felicidad, lo que te haga bien? Si es lo futbolístico, por supuesto, esto del señor o alguna posibilidad del fútbol profesional. ¿Por dónde pasan tus pensamientos a la hora de ver, por supuesto, todo lo que te resta en la vida? Sí, si bien uno, obviamente, quiere mantener el nivel del mejor momento que tuvo, entiendo que es difícil y también a veces pienso en que, bueno, que son cosas que uno perdió, pero también trato de verlo de distinta manera, decir, bueno, fue lo vivido y si puedo seguir dando o puedo seguir consiguiendo llegar al nivel que me toque, trataré de dejarlo mejor para estar tranquilo conmigo mismo, más que nada. Como te dijo, ¿te reprochás algo? No, 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 reprocharme, no, sí me pregunto de acá para adelante qué decisiones tengo que tomar para no quizás cometer errores que no me, o que me alejaban más del fin, ¿no? ¿Y cuál es tu sueño, Ezequiel? ¿Cuál es tu sueño? Bueno, no sabría decirte, hoy en día la verdad que... Volver a jugar, volver a jugar, volver a... Sí, volver a jugar, la verdad que ya con esto que me invitó el Ale y bueno, distinto... Yo ya ahí lo estoy disfrutando y estoy tranquilo con eso, me gusta, lo disfruto. El otro día lo chalamos con café mediante y tal vez uno de los sueños postergados, ¿qué nos pasaría a todos los que somos padres de familia? Es reencontrarte con tu hija. Sí, eso sin duda. Sí, a mi hija sé que la voy a volver a ver en cualquier momento. ¿Hace cuánto tiempo que no ves a tu hija? En forma presencial. Y hace unos meses ya. ¿Dónde está tu hija? En Italia. La madre. Me contabas que no... ¿Se te hace difícil mantener una videollamada vía Skype, vía WhatsApp con ella? ¿Preferís que el reencuentro se dé en forma presencial? Sí, la verdad que sí. Sí, es una decisión que, bueno, que tomé y quizás la cambie, quizás no, pero sí es una de mis anhelos más queridos de volver a verla. ¿Y de qué depende? ¿De que puedas viajar? ¿De que entiendas que es el momento? No, no sé. La verdad que, por lo que tengo entendido, va a volver con la madre dentro de no sé cuánto tiempo. Y creo que depende más que nada de eso. Bueno, ojalá se dé el encuentro. Se va a dar el encuentro. Y es mucha la gente que se va a poner contenta, sobre todo tu hija. Y ni qué hablar vos. Acá me sopla alguien que te vio jugar en Zacatepec, en México, que la descosiste ahí. Que claro, nosotros la segunda de México no la tenemos tan presente. Que tuviste el técnico Ricardo Baliño, el ex coordinador de inferiores en River. Y que anduviste bien allí. Si volvés a jugar más allá del senior, si no es Riestra, es otro equipo de acá. ¿Existe la posibilidad de que te tiente irte a jugar a otro país? ¿O es un momento de tu bien en que decís, pará, quiero quedarme en la Argentina, quiero quedarme con mis afectos, no tengo ganas de seguir deambulando por allá? La verdad que me costó bastante. Me di cuenta que el estar afuera del país, porque extrañaba un montón. Así que si está la posibilidad, preferiría que sea en el país. Si no, como te decía recién, hoy me acuerdo de que vuelvo a jugar con el ex compañero y me pone bien. Escuchame. Y con eso yo por ahora estoy tranquilo. En el señor, ¿quién te la pidió más el otro día, el Chori o el Burro? Porque Ariel dásela rápido, ¿viste cómo es? No, lo... Si no se fastidia. Sí, sí. No, los dos por igual. Ah, ¿sí? El Chori es fastidioso también, de verdad. Sí, al... Igual tenés una relación con todos. Me contaba que la semana pasada justamente, por ahora es solamente una vez por semana. Se juntan a jugar, no a entrenar. Sí, por lo que tengo entendido, sí. Es solamente ir a jugar. Y ahí lo vemos a Rodrigo Mora en la foto también. Como hincha habrás gritado algunos de sus goles también en todo este tiempo. ¿Cómo vivís a este River? Porque vos sos hincha de River aparte. ¿Cómo vivís a este River, este tiempo en el que las cosas le han salido bien? Antes con Gallardo, ahora con Demichelli se arrancó bien el 2023. No, muy bien. Hoy hablaba con el papá de un amigo que la verdad que sorprendido por el nivel que mantiene hace tantos años. Es verlo y disfrutar. La verdad que disfrutar. Sí. Vos tenés 30, ¿no? Disfruto cuando lo veo... Yo tengo 31. 31 ya. Bueno, Enzo tiene 37. ¿No viste cómo está? Está hecho un pibe. Sí, sí, sí. Sabía. ¿Cómo hace? Vos que jugás ahí. Eso me recalcaba justo hoy el padre de mi amigo que lo veía y también la verdad que estaba sorprendido por lo que corría, la técnica, la... Bueno, un poco todo. Lo que es River. Sí. Y en el Señor, ¿te dejan pisarla un poco ahí o te presionan mucho? Porque me imagino que los rivales te ven ahí... ¿El otro día con San Lorenzo jugaron? ¿Que empataron 2-2? Sí, el lunes pasado fue con San Lorenzo. Se empató 2-2. Lo salvó Severino, me parece, ¿no? A lo último, sí. A lo último. Aparecieron los goles de Wilson. Bueno, y hoy de vuelta. ¿Hoy con quién juegan? Con Argentino Junior. Ah, bueno, eso. También van a... Me imagino que si era un equipo que proponga la pelota contra el piso. ¿No? Te van a hacer correr, me parece. Puede ser, puede ser. Vamos a ver cómo se va dando. Escuchame, y esto de CrossFit, porque te vemos así, grandote. Te vemos bien armado. Pero haces un... Decime que haces un... Te cuento, Gastón. A ver, porque a vos, Kiki, no te iba a preguntar por el CrossFit, porque vos debés ser el quinto dan de CrossFit. No, de CrossFit no, 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 de CrossFit no. Si bien salimos a correr, como Juan Pablo Marrón, y está a punto caramelo para cualquier maratón, el hombre está en una dividida. Volás para la platea, para el centenario baja. ¿Estás o alta? ¿Estás...? Está armado, che. Estás... Sí, no, 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 está... En cuanto al peso, cuando jugabas profesionalmente, ¿cómo estamos? Estoy unos 6 kilos arriba. Pero lo que tal vez no tenés, en cuanto a la velocidad, la dinámica, la agilidad, lo tenés en musculatura. Puede ser, la verdad que habré subido algunos pesos, algunos kilos en músculo, pero en cuanto a eso no sé, porque bueno, hace bastante que no juego. La posibilidad de riestra, muchachos, está, está latente, con Diego Figueroa de manager, con el oro Fabiani, pero a él le repiquetea la duda de saber cuánto tiempo le va a costar tomar el ritmo que se juega hoy en un Nacional B, ¿no? Con la intensidad con la que se juega, que nadie te regala nada, y que con el apellido no jugás solamente. No, no, obviamente que uno mira y dice, no, no es cosa fácil el estar a ese nivel del ritmo futbolístico y entiende que es cuestión de ponerse bien. Mirá, Ezequiel... Es lo que querés lograr. Exacto. Sí, sí se puede en algún momento, sí. Nosotros celebramos haberte visto en público de vuelta, le agradecemos a Quique por esto, lo primero que deseamos es que vos estés bien, que tu familia esté contenta y tranquila de verte bien, que te puedas reencontrar con tu hija, ese anhelo personal, tu sueño, es también el nuestro, Sabelo, y si además podés jugar al fútbol como profesional varios años más, también nos encantaría. Creo que lo que te mereces es porque cada persona que hablamos sobre vos, con cada persona que hablamos sobre vos, son personas que hablan bien de vos, ¿no? Viste que el fútbol es bravo en ese sentido, y más cuando son personas que hasta si querés compiten en puestos, y son justamente los que jugaban en tu puesto los que hablan mejor de vos. Entonces, desde acá, contá con nosotros en lo que podamos llegar a hacerte útiles, a ayudarte, y tenés las puertas siempre abiertas de Tice Sports para todo lo que haga falta, para que puedas retomar tu carrera como futbolista profesional, lo humano sabemos que se va a encauzar, no tengo ninguna duda de ello. Te mandamos un abrazo grande, y gracias por haberte abierto con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. A ver, en este último tiempo, ¿recibiste llamados que te han sorprendido, algún mensajito de excompañeros que te hicieron sentir bien, que te hicieron sentir que están presentes? Sí, si bien no me acuerdo puntualmente los nombres o de quiénes, pero sí, sí he recibido bastantes acercamientos de distintos compañeros, excompañeros, y me hicieron sentir bien de que, bueno, de que están presentes. Quique, perdón, me llega un mensaje, lindo verlo en el Senior, me alegro, mandale un abrazo, es el burrito, dice que a la noche no demores en pasársela, porque si no lo vienen a marcar y ya no es el de antes que con un quiebre así, un amague, el otro sigue de largo, ya no tiene más 20 y pico, ¿no? No, yo simple recupero y se la dejo a él. Ahí está, más fácil, que resuelva él, ahí va. Sí, Quique. Exacto, a recuperar y tocar de primera. El caso del Keiko Villalba, de Matías Almeida, ¿se comunicaron con vos en este último tiempo? Sí, 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 lo hicieron hace unos meses más o menos. Bueno, como decía Gastón, los compañeros en el piso, lindo verte bien, era el mensaje que queríamos transmitir, que estás bien, que estás con una sonrisa dibujada, que ya lo que pasó, pasó, errores cometemos todos y, bueno, la vida sigue, amigo. Sí, 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 hay que darle para adelante. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte. Visita, 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 visita visita, 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 visita visita, visita 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 Gracias.